Cristiano Orencio Échale ¡Adiós! ¿Tú vas a hablar tu boblaya? Tú habla, tú habla Échale, pues Mariano, me lo da toda la raza de Zapote Saludos para mi compa Freddy, Tocayo, viejo Para toda la raza de Zapote Para el Mazda Para el Carrillo Para la raza de Tumbuctú, Sinaloa ¡Ahhh! Mariano, me lo da toda la raza de Zapote Saludos para mi compa Freddy, Tocayo, viejo Para toda la raza de Zapote Para el Mazda Para el Carrillo Para la raza de Tumbuctú, Sinaloa Con una saletera da Y en la Cácula Y en la Cácula Con un chico de Caguamá ¡Ahhh! Tocó a Freddy Régaselo a la pinche bucada, cabrón Régase fue la dulcada de Erije ¡Ay, se fue todo el jueves, me dijo! Tiene como una cincuenta de Erije ¡Todo el visto pa' todos, premio y todos! Es que le marco a mi gente Pa' que me marquen servicio ¡A la raza de Zapote, pariente! ¡Como muestro! ¡Elegantes de la banda, viejo! ¡Como uno que no te acuerdas!